Ya, comenzamos con Quiero. Quiero que vengas cariñosa y me abraces ilegal, cuando te sientes tan dichosa y te ríes al besar. Quiero la calma de la tarde, cuando empieza la noche a fe, es el crepúsculo que arde, como arde mi querer. Quiero que tu mano que me guíe, si estoy en la oscuridad. Y mi corazón sonríe, lleno de felicidad.